Nos han respondido, hablan en nombre de él, otros y otras, nos han respondido que ese menor descenso de la pobreza es porque el país no creció, como en otra época, y nosotros decimos, volvemos a preguntar, ¿y por qué no creció el país? Ahora crece al 5% anual, y en el gobierno apriesta crecía al 8% anual, responda que usted, el porqué de esa diferencia. De manera que, ahora que se aproxima el campeonato mundial de fútbol, puedo decir que hasta el momento y en este primer tiempo, el aprismo gana por goleada en favor del pueblo.